¿Y qué están haciendo los proyectiles? Principalmente porque Shang usa mucho la trampa del Returning Boomerang a intentar hacerte un confirme, él depende del middle time y sabe que vas a quedar en un Returning Boomerang y está listo para castigarte con un Holy Water para hacer un Smash Attack. Correcto, bueno, ya tenemos personajes para la siguiente pelea. Tenemos a Yuka con su serpiente, mientras Ed con Game & Watch. Tenemos a Yuka con su serpiente Snake, uno de los muy buenos personajes de Smash. Y bueno, nuevamente estamos viendo a Ed con su vieja confiable, con Game & Watch. Él también utiliza otros personajes, uno de ellos Little Mag. Pero claro, por obvias razones, no es un personaje muy viable para ese tipo de eventos. Y está bastante interesante porque Ed, el personaje que tiene con esa cubeta, tiene muy buen frame data. ¡Uy! No, un poquito muy lejos, no logró conectar ese 4W Smash. No logró conectar en el spot correcto, por ende falla el Smash Attack. Busca cargar el Bucket. ¡Uy! Lo falla. Desafortunadamente, cargar el Bucket con las granadas no hace tanto daño, pero ya tiene bastante dañado a Snake. Snake se recupera con el Cypher y así se protege de una extra posible de Game & Watch. Buscando entrar con un Backer. Nuevamente el Cypher salva a Yuka de un Ponish de Game & Watch. Yuka buscando recuperarse, hacer daño. Él manteniendo la distancia, entra con un Daz Attack, sin embargo no conecta. Cuidado, Yuka. Sin embargo, Ed se quema. Es el Upbeat legendario. Frame 0. Y logra castigar. Yuka no logra leer y conecta el Upbeat. O sea, Yuka ya al rato, bueno, ya te fueron tomados nuevamente. Inmediatamente Ed le toma el Stock y volvemos nuevamente al Neutral. O sea, volvemos donde empezamos. Le está costando bastante a Yuka poderle entrar bastante a Ed. O sea, Ed honestamente lo que le ayuda bastante es el Frame Data del personaje. Ese Upbeat le ayuda exagerado para salirse de combos y también de un montón de Poncern. Adicionalmente, el hecho de que él puede esperar la granada con el Bucket neutraliza bastante el meta de Snake. Él ya no puede estar espameando granada porque él simplemente pone Bucket y listo. Más bien lo carga, cae un tilt. Snake tiene poco daño. Ya Game & Watch está un poco más dañado. En este juego hemos visto que Ed ha logrado masterizar el arte del DI. O sea, en el juego pasado Sean tuvo problemas. Ed vivió con Game & Watch, un personaje que es relativamente ligero, hasta más de 200 de daño. Ed clonchó con cada fibra de su alma esos games anteriores. Entonces, te lo juro, hasta yo mismo estaba tenso, esperando en qué momento. Yuka logra tomar la segunda scot de Ed. Bueno, C4 fue, correcto. Muy buena jugada, la escondió bastante bien. Eso es algo que cuesta hasta uno para narrador. Puesto a ubicar en dónde está puesta la C4. Definitivamente es parte de la magia de jugar contra Snake. Cuidado con ese touch match y logra atrapar a Snake justo antes de agarrarse al Ed. Inmediatamente, o sea, este juego es de uno tras otro. Cuando uno toma una stop, inmediatamente el otro también se la quita. Realmente, una ventaja tan grande casi no ha existido en este juego. Casi siempre han estado parejos. Ha estado bien apretado. Vemos que ya pasaron tres minutos y están en last stop ambos. Bastante parejos. Ha sido un juego bastante intenso. No ha habido mucho camping. Sí, o sea, ninguno de los dos se ha dejado campear demasiado. Porque, por ejemplo, Game & Watch tiene la cubeta que le ayuda básicamente a revirar todas las granadas. No ha sido muy víctima de las secrupciones. Solo era C4, pero realmente eso no es como que la pueda reflejar como con una cubeta. Definitivamente eso fuerza Snake a tener que buscar un enfoque más cercano. A tener que buscar close-knocker el combo. Cuidado, logra pegarle pos-match, pero no lo lo gasta. Y el C4 de la nada. Off-stace el C4, Snipea al Game & Watch y lo manda al inframundo. Eso ocurrieron tantas cosas en ese instante. El buen DI de Snake, eso le ayudó a poder activar la C4. Algo que completamente se olvidó, Ed, donde estaba. Y bueno, eso fue lo decisivo. Definitivamente Snake está off-stace y aún así te puede matar. Él estaba esperando, Snake lo chea hasta el último momento y logra matar a Game & Watch cuando se para sobre el C4. Eso es algo que me gusta de los jugadores de Snake. O sea, lo que realmente lo manejan, como en este caso Yuka, no solamente estás pensando en tus movimientos, sino que tienes que mantener ese pensamiento constante en dónde tener la C4, en qué momento activarlo, o qué tanto tiempo esperar para esperar. O mi oponente se olvidó de dónde estaba o cosas así. Definitivamente muy buena mentalidad de Yuka en ese game, ganando con esa C4. Bueno, en este caso estamos en, si no me equivoco, ya en la semifinal, ¿verdad? Winner final estamos, amigo Ranger. Winner final. Winner final. Pues sí, ahorita ya vamos 1 a 0 a favor de Yuka. Recuerden, este es el mejor de 5. O que gane tres veces seguidas, o la quinta pelea, como el juego pasado, es el ganador. Este set, claro. En la bracket de loser, en quarter final, está jugando Sean con DKM, va a ser subido después del canal, y Lecat perdió contra Milo. Es 1. La resta va a estar bastante decisivo. El individuo que pierda... No, no, eso ya no, ya pasó realmente, ahorita estamos jugando, ¿quiénes están jugando en los otros bracket? Sean y DKM, que están jugando todavía. Vamos a ver qué tal le va a DKM con la lluvia de Sean, que está bien utilizada. Sean va ganando 1 a 0, ADKM, el ganador entre ellos dos va a jugar contra Milo en loser semifinal. Estas competencias están bastante, bastante reñidas, especialmente de que, tomando en cuenta de que Sean aún sigue adentro, tenemos él, es un personaje que también utiliza bastantes proyectiles, creo que aún tenemos a Milo adentro, otro personaje de proyectiles, claro, Snake, uno que también, o sea, son tres personajes que reviran bastante, bastante en el juego de proyectiles. Definitivamente, si él gana, va a tener que pelear con proyectiles de nuevo en Grand Final. Claro, en este top 8, de lo que quedan los jugadores, tenemos, tenemos a Snake, tenemos a Game & Watch, Dunnick, Simon, y por último, Swiggy, si tomando en cuenta que DKM se mantiene con él o con Sekiro. Bueno, este stage, parece que las cosas cambiaron, y vemos que Snake lleva la ventaja. Cuidado, Game & Watch logra tomar un stock, sin embargo, sigue habiendo una ventaja de un stock completo, un combo ahí, Dazz Attack, ya hizo 25 de daño, van iniciando bastante a Snake. Lamentablemente, Snake hay una maldición del Dance Match, y es que lo curioso, y también lo bastante llamativo de este Dance Match, es que, aunque no te... ¡Uy! ¡No puede ser! Lo robaste un DI, un TEC del infierno, y no muere, eso estaba servido. ¡Excelente DI de parte de... ¡Oh! ¡Se fue! ¡Oh! Un C4, liquida el Game & Watch. O sea, Paul, realmente no me di cuenta cuándo es mi empezor, y ahorita que terminó... Esto ocurrió bastante rápido, en comparación del juego anterior. Fue un stage bien rápido, vimos un game bien rápido, en esta ocasión Snake fue una aplanadora. Aquí se dio cuenta cómo Yuka... Cómo Yuka se adaptó bastante rápido al modo de juego de Ed, en todo este juego, realmente Yuka es el que estaba presionando, Yuka es el que estaba encima, Yuka es el que siempre tenía... Tenía bastante presión sobre Ed. Y en este juego del gato y el ratón, parece que el gato de momento es Snake. Está bien lo correcto, Paul Snake. Realmente le ha puesto bien complicada la situación a Ed, un Game & Watch. Vamos a ver qué stage eligen. Honestamente, Smashville fue... No fue la mejor opción para Ed. No sé si tal vez no se adoptó, no se adaptó. No sé qué fue lo que sucedió, porque... De la manera como jugó ahorita, fue bien diferente al juego anterior. Pero bueno, vamos a ver. Cada uno se mantiene con sus personajes, ninguno hace cambio. Yuka con Snake y Ed con Game & Watch. Me informan que en la partida de Shang contra DKM, Shang va ganando 2 a 0. ¿Cómo así? Bueno, entonces también se ven las cosas complicadas, no solo para este lado, sino que en Losers para DKM. Porque las cosas se están viendo bien, bien complicadas. ¿Será este el fin de DKM? Bueno, ya lleva bastante daño Snake. En esta ocasión Game & Watch lleva la ventaja. Cambiamos de Smashville a Town & City y lleva una ventaja bastante buena Game & Watch. Cantiga, un jab, jab, jab. Un throw. Cuidado ahí, buscando cambiar el flujo de la pelea. Snake, buscando tener paciencia. El bucket veinteado. Un lanzo mortero, un off smash, buscando atrapar a Game & Watch. Un error, cuidado con ese down smash que hace Bury. Ya en ese porcentaje es peligroso. Y ese down smash, o sea, no solamente hace Bury. Aunque no te pegue el switch, pero el ángulo que te manda es bien feo. O sea, es bien... Sí, te lanza horizontal. Entonces es difícil recuperarse. Exacto. O sea, es el... ¡Castigado con un off smash! O sea, eso fue casi como el juego de Pito contra Eto. O sea, le leyó ese air dodge y le cargó ese off smash. Leído como un libro abierto. Definitivamente. Mantiene la ventaja Game & Watch. Empieza a combiar. Nair, Oper, usando B neutral, buscando meter presión. Mete la cubeta, buscando agarrar alguna granada mal puesta. Ovi, ahora sigue aprovechando eso frente. Baker, mantiene la presión Game & Watch. Buscando mantener la ventaja. Ya le hizo 56 a Yuka en esta stock. Cuidado con el C4, lo detona. Sin embargo, no da en el blanco. Lanza otro C4. Ya sabemos que ese peligro en el campo se mantiene cambiante siempre. Ahorita la cosa está moviendo bien complicada para Yuka. Yuka nuevamente se vuelve a adaptar a este juego. Lleva la ventaja. Vamos a ver por cuánto tiempo. Ha estado pujando bastante a Yuka. O sea, le ha estado limitando bastantes opciones. Hasta el punto de, bueno, ya le llevó la ventaja. Cuidado con ese Shield Damage. Peligro en Shield Breaker. Mete presión. ¡Qué buen tech! Hace un tech del infierno. Sobrevive Parry. A Lonsmar. Ha estado peligrosísima esa secuencia. Y un Oper de Yuka. Excelente stock de Yuka. Excelente rendimiento en esa cosa. Cuidado y un Smas. O sea, estos jugadores solo son stock trans stock. Realmente no dejan ese espacio de ventaja. Cada uno aprovecha cada oportunidad. Definitivamente fue una secuencia de alta intensidad. Ambos perdieron un stock. Sin embargo, Game of Watch mantiene la ventaja. Pues nuevamente volvemos al Neutral. Ed otra vez con una vida de ventaja. 2 a 1. Pero fue muy buen rendimiento de parte de Yuka. Pero lamentablemente se descuidó al final. Solo respondió nuevamente Ed. Adiós stock. Parece que Snake va a tener problemas. ¿Será que vamos a ver a uno de los campeones de San Pedro cambiar contra el otro campeón? ¿O se van a morir con la serpiente? Digo, las botas puestas. Parece que sabemos las cosas bien complicadas para Yuka. De momento lo pone a dormir. ¡Uy! Casi le lee. Una jugada arriesgada. No funcionó. Sin embargo, punto por el intento. Parece que le cargaron la cubeta a una línea con ese smash attack. Así que yo le tendría miedo a esa cubeta ahorita. Buscando cómo meter presión con esos ataques físicos. Haciendo reverse. Yuka está jugando agresivo. No le está dando mucho espacio a Ed para pensar y respirar. O sea, está tratando de ser lo más agresivo que pueda. No logra conectar ese down smash. No tiene control de la espada y la pared. Lo manda a off stage. Ed busca castigar haciendo el extra. Buscando condicionarlo para pegarle el burry. Logra conectarle un fair. No, falla el tilt. No logra pegar. Tampoco le conecta el down smash a S-Mash. Y esa serpiente la hicieron zapato. Nuevamente Snake cae en la maldición del down smash. Perfectamente enterrado. Easy. Good game. GG para Yuka con ese forward smash. Ni destruyendo ese control. Macheando como nuestro amigo Rande logra salirse ya en ese porcentaje. Ni que compre control nuevo. No, pero esas alturas de 130% están tan altos que no hay que intentar machear. Porque es imposible que te sacas para antes que Game & Watch ya te tire el forward smash. Podés haber macheado dos controles y aún así no te ajusta. Y ni aún así no te da tiempo. Eso es correcto. Bueno, este juego fue parecido al anterior, pero en este caso al otro lado. El juego anterior, Yuka lo terminó extremadamente rápido. Esto fue un poquito más despacio. Pero en el mismo ritmo de que así como Yuka llevaba la ventaja y lo mantenía bajo presión, Ed en este juego lo mantuvo la presión. Me informan nuestro tío Usadito que DKM acaba de ganarle un game a Shang. Se pone apretada la otra llave de Luzer. 2-1. Bueno, van 2-1. Eso es muy importante para DKM. Realmente no sé cuáles son los personajes que están utilizados. Tú, Usadito, que pueda jugar bien contra todos los proyectiles que tira Simon. Me informan que está jugando Rister contra Sephiroth. El Sephiroth para tío DKM. ¿Cómo así? Y... Bueno, en este caso DKM se ha mantenido con Sephiroth el anterior. Bueno, por alguna razón cambió a Cloud contra Nekat. No le fue muy bien. No fue la mejor decisión que DKM haya tomado. En este caso, muy probablemente por mantenerse con Sephiroth es que él ha logrado tomar un juego. Y creo que a Luigi no le favorece el macho contra Shang. Eso es correcto. Y nuevamente volvemos con los mismos personajes. La vieja confiable. Ed con Game & Watch y Yuca con... Esta vez ya nos ha hecho un poco más diferente. Estamos con Battlefield. Aquí ninguna plataforma se mueve. Aquí es completamente estable. No hay ningún cambio. Entonces vamos a ver si tal vez pueda ser un poco más parejo. O para Yuca o para Ed. Un stage pequeño favorece bastante la movilidad aérea de Game & Watch. Y el juego entre plataformas. Vemos ahí varios ponis. Uy, le pega un 5. Logra cargar ya dos líneas del bucket. Cuidado con ese bucket cargado. Buscando leer un ataque ahí para castigar con un smash. Pelea de Shields. Ninguno hace nada. Solo rolea hacia atrás. Yuca buscando un opening. Le ha hecho un poco de daño a Game & Watch. Graff buscando condicionarlo. Dejaron una granada en el momento que no le espere él. Buscando entrar con Nair. Aún no lo logra. Bueno, nuevamente los jugadores entran en la Neural. Muy bien. Muy buen timing con esa granada. Lo logra agravear. Le hace un yogol hacia arriba. Sin embargo, falla el follow-up de Nair. Intenta hacerle daño con un upper. No lo logra. Le hace un dash attack Yuca. Busca meter presión. Condicionarlo. Bien. Usando ese bucket para rebotar. Se salvó. Se salvó porque ese misil lo pudo reflejar. O sea, si Yuca no hubiese hecho trobo a tiempo, ese misil le cae. Y muy probablemente le hubiese costado la stop. Definitivamente en ese porcentaje ya estaba para ser dañado. Bueno, este juego se vuelve nuevamente complicado. Ambos jugadores vuelven a Neutral. Qué excelente óptimo de parte de Yuca para tomar la primera stop del juego. Ese estil ya en cierto porcentaje ya no hay nada que hacer. Ya solo queda morir y volver a empezar. Nuevamente Yuca tiene que tener bastante cuidado. Tiene que tratar de darle la mayor cantidad de daño a Ed antes de que pueda perder este stop. Aunque no están muchos porcentajes, pero que cae nuevamente en la matición del down smash, Ed lo volvía a intentar. Lamentablemente no lo pudo conectar. Tiene que respetarse, respetarle la distancia a Game & Watch. Como el Krab. No, eso lamentablemente no conecta contra un 9. Bien, el Cypher protege a Yuca de un Lestratt de Game & Watch. Cuidado ahí, buscando hacer jab-jab. Luego hay un jab-jab-jab de Ed buscando mantener en la orilla a Snake, mantenerlo incómodo. Snake haciendo los reverse para dejar caer la granada mientras Ed no se fija. Buscando hacer daño, hacer más daño con estos cuidados y eso era un teca-ball. Lamentablemente, para la gente que está viendo este juego por primera vez, cuando un personaje choca en una plataforma, si el efecto es como color azul, eso quiere decir que el jugador puede tequearlo, o sea, puede revivir. Pero cuando el efecto es rojo, no importa lo que hagas, no puedes hacer nada. O sea, el jugador, el personaje ya está completamente fuerte. Si el efecto es rojo, ya las cartas están echadas, los dioses del Rijo no te favorecieron a seguir jugando. Confirma, amigo Paul. Nuevamente volvemos al neutral. Yuca llevando la ventaja, solo con 7% de daño y Ed no 96. Pero tampoco se tiene que olvidar de la mecánica de Rage. Lo pone a dormir, no le hace el follow-up. Está en la mejor opción, honestamente, ya que el lobby de Game & Watch puede cancelarle el follow-up o algún confirm, de hecho. Yuca se mantiene paciente, buscando hacer daño de poco en poco. Sabe que él lleva la ventaja, que tiene que buscarlo es él. Buscando hacer un poco de daño en la orilla. Él aprovecha el nero para recuperarse seguramente. Yuca lo pone off-state. Vuelve a dejar caer. Intenta hacer otro left-strap. Sin embargo, no funciona. Él busca aprovechar la movilidad aérea, buscar un opening. Me informan que Shang y DKM están todos, todos ha de ser un set de alto impacto. Otro juego de cinco, el último juego. Cinco partidas seguidas. Vamos a ver cómo termina esa. En este caso también tenemos otros, hablando popularmente, otros tamales en esta mesa, en este juego. Dos a uno. Yuca mantiene la ventaja. Mente presión. Lentamente se le acaba el tiempo. Parece que ya terminaron. Veo aplausos del público. Alguien que me informe, por favor. Sigue en dos a dos. Sigue en dos a dos. El juego sigue. Bueno, aquí nuevamente con Yuca Gamer Watch. Yuca lo hará. Se presuró, se presuró un poco. Lo tiró muy antes. Pudo haber conectado. Creo que no estaba en confirm percent todavía. Creo. Por ciento, sesenta y nueve por ciento, no es quien por ciento. Hay un presente en que es confirm. Ya es inescapable. Creo que eso es lo que aún no estaba. No soy seguro. No soy, es claro que Snake. Bueno, honestamente, estoy viendo que Ed tiene muy buen día y aún no logra morir. A ver si sucede lo mismo que con el juego anterior. O sea, sobrevivió como bueno. Ed dice, no sé de qué me hablan. No conozco de tal porcentaje. Yo sigo jugando. Sin embargo, vino Snake con un ópera y lo mandó al más allá. Ed ha logrado mantenerse con porcentaje alto. O sea, el juego anterior contra Chance si no me equivoco. O sea, logró aguantar hasta 250. O sea, para un personaje que es Gamer Watch que era relativamente ligero, eso es demasiado. Esa mancha se rehusaba a morir en ese game. Mantiene ventaja. Yuka tiene bastante daño, pero aún tiene la stop. Bueno, que por lo menos que Yuka, bueno, sigue la ventaja, tiene un stop de ventaja, aunque tiene 122% de daño. ¡Uy, qué buena! Y parece que la ventaja se le acaba a Yuka. Aquí la ventaja, o sea, en este evento con el OPSMASH, creo que los primeros frames cuando se activan tienen visibilidad. O sea, bombice, que explotó la bomba, pero no le hizo nada. Creo que fue por eso por la invisibilidad que tiene. Teme, muy bien aprovechado. Vemos a él queriendo recortar el 60% de daño de diferencia, buscando entrarle. Él cree en el milagro, cree en el comeback en este set. ¿Será que lo va a lograr? Vemos haciendo daño, 25% de daño, le pega una granada lentamente. Yuka se aproxima a la victoria en este game. Aquí los jugadores, nuevamente, estamos viendo que se respetan. Vuelven a jugar un poquito más lento, están buscando el neutral. ¿Quién se distrae? ¿Quién hace un error para aprovechar a desplazar el mayor cantidad de daño? Aquí se va a ver lo que es, aunque estos jugadores van a 1-1, conectó la C4 y ese, es la Stock. Felicidades a Yuca, avanza y el va a Losers. Bueno, es hace cuatro, decidió todo, quedaban 55 segundos de la pelea y Snake pasa a Grand Final.